Música Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejema tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica, y rellene de tu acción, entre poema y canción, que tratan de buena gana, la agiterapia te sana, para la revolución. Saludos, yo te invito, a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com, show, musical, cómico, teatral, y mucho más. El Ibarito del Ares, este, aprovechó esa época también, para copiar muchos números de eso. No, de hecho tenía uno, pero uno que se me acuerda, Mercedita. Ese, se me acuerda, Mercedita. ¿Qué es lo que se ve esto? Esto tiene tu recuerdo, Mercedita, una larga, florecita. Claro. Mira, él tenía una, él tenía una que a mí me gustaba, porque yo le he contado algo cosa que cantaba el Ibarito. Mira, el llanero a su mujer, igual que Chichorre por otro no, no la cambia, no la vende, ni la comparte con otro, su cafecito en la barra, lo toma de madrugada, mientras se le cantó el gallo, pone un guardia a la manada. Eso lo cantaba él. Y eso lo sacó de otro sitio. Sí, porque eso es música venezolana. Sí. Pero vamos a la Mercedita. Pero Mercedita, vamos a interpretar Mercedita. 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 Y hacía como 30 años yo no tocado eso. Con el permiso de la roda rica con americanos, ¿verdad? Tocamos a guitarra y a cuadros. Tenemos, tenemos muchos puertorriqueños casados con extranjeros y con extranjeras que ahora mismo, ¿verdad? Y a través de agiterapia.com pueden ir recuperando esos recuerdos de la música, además de la nuestra. Cuando tú te casas, por ejemplo, con un venezolano o con una colombiana, ellos adoran su música igual que nosotros la nuestra. ¿Verdad? Y escuchamos en nuestros hogares, Choropo, falsos peruanos. Música colombiana. Choro. Oye, traemos en el chocolate por ahí. Eso es, eso es, eso es. Choco, 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 choco. Chocolate corte. Chocolate corte. Oye, y pan con mantequilla, para el chocolate, porque no puede ser extraño. Esta es la combinación perfecta compadre, chocolate y un pedazo de pan con mantequilla. Y está ahí bien caliente, está el chocolate, bien caliente. Como decía un vecino que yo tenía, esto le quema los verdes a cualquiera compadre. Esto está quejante. Bueno, a este le gusta la última parte del pan que le dicen, lo busca donde quiera. Mi suegro, entonces por no decir, el final de que es como normalmente lo decimos, le decían el corito del pan. Yo le digo, corito, mira a ver si eso dobla, pero el corito de pan. Es que, Vanga, tú no te das cuenta que esa fue la última inspiración del panadero. Este pan de agua, de agua y de sobao. Este es sobao. ¿Cómo sabe cuál es sobao, cuál es de agua? Porque el sobao es todo el chico, así del té. ¿Me viene a tocarlo, no sabes? No, es más blandito. Este es de agua, este es traito. Que de hecho, en el sur, se le dice de agua y en el oeste, mayagüe, se le dice de manteca. El sobao se mueve mucho y el de agua, que no. Gracias. ¿Quién come más pan en Puerto Rico? De este pueblo. Bueno, yo tengo una hermana que tú le puedes dar desayuno, almuerzo y comida. Pan y café, y esto es lo único que como. Y yo digo, muchachas, te van a dar piojo. ¿Se acuerdan que decían, no comas mucho pan que te da piojo? ¿No da piojo? Era como cuando decían a uno, no comas tanta bichuela que te da piojo. ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? Yo comía pan con vinio maduro y mantequilla. Muy vinio maduro dentro del pan. ¿Pero una cosa? Era mi desayuno, casi toda la mañana. Yo también hice eso, comer pan con vinio maduro y mantequilla. Cuando yo era pequeño, a la escuela, tú ibas a la escuela, siempre había un negocio donde te vendían dos chavos de pan y uno de mantequilla. Cogían el embajado de mantequilla y esos eran tres chavitos. Y decían, dos chavos de pan y uno de mantequilla. ¿Era verdad o no? El dos y uno. El dos y uno, claro. Era tan grande que yo nunca me lo comía completo. Era mucho pan. Una libra de pan aquí entonces costaba cinco centavos. Sabes que la corona, la celesta corona, ponía unos anuncios frente a los negocios. Entonces me acuerdo que el de la tienda de casa era, que bien atienden a uno aquí en el dos y uno. Con cantalicio. ¿Ustedes nunca comieron pan con limbel? Yo no, lo he escuchado pero nunca lo he escuchado. No, yo lo llegué a comer. Cogí un limbel y yo metí de esto el pan. Y eso está bien caro. Un limbel. Un limbel. Manía de muchachos porque yo cogía las cucas aquellas. ¿Te acuerdas que venían las cucas duras? Pues yo me gustaba meterlas debajo del chorro de agua. A que ablandara y entonces me las comía. Dañaba las cucas. Las cucas se comía duras. Después de ese suculento chocolate. Riquísimo. Para apinar la voz. Vamos a interpretar Estrellitas del Sur. Oh, son unas joyas. ¿De dónde es esa canción? ¿Eso viene por allá de Colombia o...? El Vals Peruan. Vals Peruan. Es así. Cuando dejo de ti quiero apenar el corazón. Cuando dejo de ti quiero apenar el corazón. Cuando dejo de ti quiero apenar el corazón. En este buen canto de amor y no de paz. Ya va a ver entonces el dolor. ¿Cómo será felicidad? No, no. Que no te diga adiós. Estrellitas del Sur. Estrellitas del Sur. Porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir la fragancia sufrir. Campana de volanza de pijara en mi corazón. Acaban de escuchar de Felipe Coronel Hueda, gran poeta peruano, Estrellitas del Sur. Guau. La verdad es que yo estoy escuchando eso desde hace 50 años. Desde que estábamos en la escuela, en la turna, se tocaba mucho en la turna, en las rondallas. Una canción que la letra lo dice, cuando dejo de ti sienta vibrar el corazón. Y tu gemir violento que fue canto de amor. Higno de paz. Higno de paz. Mira, entre el medio del dolor y ese sufrimiento de la soledad a la distancia. El canto era himno de paz. Había una paz interior. Y solamente lo podrían lograr quienes. Estos poetas peruanos que vivieron el amor. Y como muchos poetas, cantores. Porque a los cantautores se llaman poetas. Son gente que escriben con el alma. Pero vamos a seguir escuchando melodías. Sí, vámonos, vámonos para Brasil. Perfecto. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Mover caderas? Hay una pieza amosísima que es famosísima, ¿no? La de Tico Tico. Oye, se ha grabado muchas orquestas. Y esa música llegó a nosotros también para quedarse. En nuestros cuatro puertorriqueños también nosotros interpretamos esta música. Vamos a ver cómo nos quedan. Vamos a pasarle mucho tiempo, porque yo no interpreto eso. ¿La podamos disfrutar? ¡Gracias! 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 Parte de esa música tiene su dificultad, ya que esta música tiene unos ritmos que son ajenos a los nuestros. Por ejemplo, uno de esos ritmos que son bien raros es uno que ellos llaman en Brasil el ritmo de Choro. 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 Fíjate, compadre, haga lo que usted pueda ir. Es así. ¡Gracias! 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 Me trae la memoria lo de la... que ustedes los cuatistas tocan, lo del barrilito este. ¡El barrilito es nuestro! ¡Bueno, eso es una porca! ¡Que era rapidito! Una vena de Alemania, porque la porca se bailaba mucho en Alemania. Y se bailaba aquí en Puerto Rico también, precioso. Eso tiene un baile increíble, ¿verdad? Lo hicimos nuestro también, como parte de nuestra música. Sí. De hecho, yo he visto que para un cuatista demostrar que... que sí domina el cuatro, siempre hacer lo del barrilito y eso. Se toca con un vasito de... Con un vasito de... Claro que sí. O sea, con un gatito de estos, conseguimos el vasito de con... Lo hacemos. Vacío, compadre. ¡Vacío! Hay que vaciarlo. Es una pieza bien interesante. Mi hermano lo tocaba mucho. Y yo lo tocaba un poquito, porque ese era el instrumento que estaba aprendiendo a tocar. Oye, de verdad. Pero el barrilito era la primera pieza que me estaban enseñando a tocar. Porque me daba tanta curiosidad. Subí el bajar del vasito de ron. ¿Esto? Pero eso es espectacular. Oye, Isa, consigamos un vasito de ron. Vamos a escucharlo, ¿verdad? Ya que estamos aquí, los ritmos extranjeros que hemos adoptado. Oye, chica. Y nos hemos hecho parte de nuestra cultura. Cuando yo tenía nueve, diez años, yo escuché tocar eso a Maso Jibera. Iba a casa, y una de las piezas que siempre le pedían. Porque él tenía unos cuatro pequeñitos que hacía un show. Era un virtuoso. Virtuoso, increíble. Él tenía un bate que era de Roberto Clemente, que se lo convirtieron en cuatro. Tenía muchos, muchos estilos de, cuatro de distintos tamaños. Y la verdad es que como quiera, os tocaba. Está buscando un vasito de jón para hacer esa pieza. y uno de los estilos de las tiendas. Est were toro de manera que ustedes intencua el avión, Quiero ser donar, y uno de los estilos de los estilos de la cina. Y uno de los estilos de la cina. Quiero ser donar, y otro de los estilos de la ciudad. Moana la tienda. ¡Gracias! Música 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 Así que... No en alguna ocasión si lo ensayamos bien Sabe bien decentemente Claro que si Esa era una polca Música 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 Y la tocan a alguien Y a gente que les toca bien agresiva Yo tengo mi hermano mayor Que toca eso Con una agresividad en ese cuadro Que es espléndido que me gustaría que lo conocieran y lo vieran tocar esas piezas. María, oye, un día de estos tenemos que traerlo para acá. La gente cuando lo escucha tocando el cuatro y la guitarra es terrible. Dale un saludo a través de la literapia, ¿cómo se llama? Se llama Emilio Adea, uno de los cuadristas que quedan en la familia. Lamentablemente mi otro hermano se encuentra de cama, que era el otro que tocaba eso, que hizo que yo amara la música. Y bueno, me crié en una familia de músicos y está ese hermano que es el que toca las parrandas en Ponce, en Castañer, que lo buscan por la capacidad, es un músico de oído, que son esos genuinos que aprenden tocando solos y dominan toda la música, especialmente la musicalidad, y me siento muy orgullosa de que salió. Y hay que invitarlo para la literapia. Nada, seguimos con esos vasos peruanos. Luego de nuevo, no va a preguntar. Y uno que decía, Ódíame por piedad, yo te lo quiero. Dale. 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 por piedad yo te lo olvido, odiame sin pedida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia porque el rincón quiere menos que el olvido, si tú me odias quedaré yo convencido de que te llamaste mujer con insistencia, pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo que hizo pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo que hizo que vale más que mi deseo orgullosa, no vale más tu breve vida hermosura piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura que vale más que mi deseo orgullosa, no vale más tu breve hermosura piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste, no es una insistencia pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido eso es odiame odiame, la verdad es que hay muchas canciones de amor pero ese tiene ese título que significa odiame porque solo se odia lo querido quiere decir que si no hay significado verdad yo creo que lo peor es la indiferencia, es peor que el odio si, si, habla de mi aunque sean mentiras pero habla de mi quiere decir que te importo seguro, te importo odiame mejor escríbeme aunque sea un hola pero dime algo es como un espacio entre el odio y el amor pero es preferible que te odien porque si tú sabes que te odian es que te quieren y con esto nos despedimos del caso del psicólogo Tony Jodríguez Roche claro y lo invitamos a todos ustedes para que sigan sintonizando nuestros podcasts, nuestros programas a través de agiterapia.com nosotros vamos a traerle siempre escenas como estas, recuerdos de nuestra cultura, nuestras costumbres y las relaciones que nosotros tenemos con el mundo entero y como el puertorriqueño llega a ser ese ser único que traemos nuestra cultura latinoamericana con nosotros y queremos hacerle llegar a través de agiterapia.com todos estos mensajes bonitos para ustedes hasta la próxima y Alvin Jodríguez Vázquez es verdaderamente un placer así que nos veremos en la próxima, no se lo pierdan estaremos siempre dando lo mejor de nosotros así que para que ustedes se diviertan hasta luego Don Juan Domínguez Rivera siempre estaremos en agiterapia para llevarle curiosidades, chistes, canciones lindas poesía de todo de todo lo que se nos pueda ocurrir para alegrarte el espíritu y Ángeles Badea Pérez agiterapia te dará un mundo de amor, un toque de sinceridad, romanticismo y un barde de carcajadas y le agradecemos a la creadora del menor chocolate que he tomado en mi vida que se llama Isabel pues aquí a la orden siempre bienvenido a mi casa a la casa del doctor Jodríguez gracias Isabel gracias siempre bienvenido a mi casa del doctor Jodríguez y requiere de tu acción entre poema y canción en tratar de buena gana la literaria te sana para la revolución lowers 2 isabel 2 2 2 ¡Gracias!